Bienvenidos a la clase de hoy. Hablaremos sobre cómo interpretar un pasaje de la Biblia correctamente. Este es el Seminario Bíblico Global, un seminario pensado para todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de asistir a un instituto bíblico, a un seminario bíblico o a una universidad para estudiar teología y para estudiar comunicación. Así que hoy hablaremos sobre cómo interpretar un pasaje de la Biblia de manera correcta. Mi nombre es Andri Carías y les saludo desde la ciudad de Guatemala. Comenzamos con la clase de hoy. Casi todas las personas que nos dedicamos a predicar, que nos dedicamos a tareas ministeriales dentro de la iglesia, etc. Siempre estamos pensando cuál será la interpretación correcta de un pasaje de las Escrituras. ¿Cómo hago para interpretarlo de manera correcta? De manera que yo pueda saber exactamente qué es lo que está diciendo el texto bíblico para que pueda yo compartirlo con los demás. Bueno, y de esa cuenta, esta clase, cómo interpretar un pasaje de la Biblia correctamente, nos lleva a un punto de partida. Yo, además de ser teólogo, soy periodista, ¿verdad? Yo estudié periodismo hace muchos años y trabajo en Guatemala en periodismo. Yo trabajo en televisión. Así que cuando uno estudia periodismo, hay preguntas básicas que se enseñan a los estudiantes y preguntas básicas que nosotros como periodistas también llevamos a cabo en el día a día. Y estas preguntas básicas se llama la técnica de la doble B. Voy a escribir acá. A esto se le llama la técnica de la doble B. ¿Y por qué se le llama así? Porque en inglés todas las preguntas básicas del periodismo empiezan o incluyen una letra doble B. Y por esa razón es que le llamamos la técnica de la doble B. ¿Cuál es esa técnica y cuáles son las preguntas básicas de los periodistas? Con esa misma técnica y con esas preguntas podremos nosotros interpretar de manera correcta un pasaje de las escrituras. Así que por favor quédense en esta clase de principio a fin porque aprenderemos de una manera sencilla, práctica, cómo poder saber qué es lo que exactamente está diciendo la Biblia en determinados pasajes. Vean, la técnica de la doble B en periodismo incluye estas preguntas básicas. Seis preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Esas son las seis preguntas básicas del periodismo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Un periodista está en una noticia. Imaginemos que en este momento hay un accidente de tránsito aquí frente al Seminario Bíblico Global. Y yo estoy aquí en el aula de clases, pero escucho ahí en la calle que hay un fuerte accidente. Y entonces como periodista salgo de acá del salón de clases y pregunto primero ¿qué pasó? Y todos me dicen un accidente. Un accidente. Colisionó un automóvil de color rojo con otro automóvil de color azul. Entonces yo digo, wow, está un automóvil de color rojo con un automóvil de color azul y colisionaron. Hubo un accidente. ¿Qué pasó? Un accidente. Entonces yo como periodista tomo mis notas y digo un accidente. Y luego ¿quién? ¿Quién está involucrado en el accidente? ¿Quién es este piloto? ¿Y quién es este piloto? ¿Quién de los dos tuvo la culpa? ¿Por qué chocaron? ¿No respetaron la luz del semáforo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién? Y aquí defino quién. Y luego ¿cómo pasó? ¿Cómo fue que pasó este accidente? Y la gente me empieza a contar. Bueno, venía el vehículo rojo y no se dio cuenta que en esta esquina había un semáforo. Y el semáforo estaba en rojo, pero él pasó. Y cuando él pasó, el vehículo azul que tenía el derecho de paso, este colisionó de frente y hubo un choque. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Yo veo la fecha de hoy y digo pasó en el día tal a la hora tal. Ok, ya tengo resueltas qué, quién, cómo, cuándo. ¿Dónde pasó? Veo la dirección en la que me encuentro y digo, oh, pasó en la calle tal, de la avenida tal, de la zona o del área número tal, en la ciudad tal. Entonces, ¿por qué pasó? Por imprudencia, por falta de educación vial, por ir con el teléfono celular enviando un texto y fue que este no tuvo precaución. No se fijó que el semáforo estaba en rojo. Entonces, yo como periodista defino las preguntas básicas, respondo esas preguntas y ya me puedo parar frente a la cámara de la televisión y decir, señoras y señores, acaba de ocurrir un accidente. Y puedo tomar estas preguntas de manera desordenada. Puedo decir, por ejemplo, señoras y señores, acaba de ocurrir un accidente. ¿En dónde? En la tal calle de la tal avenida de la zona número tal de esta colonia o de esta ciudad. ¿Cuándo pasó? Hoy pasó hace dos horas este accidente de tránsito. ¿Y el cómo? ¿Pasó por qué? ¿Cómo se llevó a cabo? Un vehículo de color rojo no vio la luz del semáforo y se pasó sin que tuviera el derecho de vía y colisionó contra el otro vehículo. ¿Quién? ¿Quiénes son los conductores de estos automóviles que están involucrados? ¿Y quién es el culpable? ¿Y qué pasó? Bueno, ya lo vengo diciendo. Es un accidente de tránsito. ¿Por qué pasó? Por falta de educación vial. Por falta de pericia al conducir. Por ir texteando en un celular. No se dio cuenta. Etcétera. Entonces, para nosotros los periodistas es muy fácil definir las preguntas básicas. A lo cual le llamamos, como ya les dije, la técnica de la doble B. Y si ustedes saben, en inglés, ¿por qué se llama así? Porque todas las palabras incluyen una letra doble B. ¿Verdad? Todas estas palabras en inglés incluyen la doble B. Por ejemplo, ¿qué? Es what. ¿No? Y what va con la doble B. ¿Quién? Who. Y el who va con la doble B. ¿No? ¿Cómo? How. El how lleva una doble B ahí incluida. ¿Cuándo? When. When. Lleva una doble B. ¿Dónde? Where. Where. Lleva la doble B. ¿Y por qué? Why. Oh, for what. O why. ¿No? Lleva la doble B. Entonces, la técnica de la doble B es la que nos da la luz para el periodismo. Ahora, si nos vamos a la Biblia, vamos a ver que esta misma técnica periodística puede darnos una luz para interpretar de manera correcta un pasaje de las escrituras. Por ejemplo, para interpretar un pasaje, si tomamos en cuenta estas preguntas básicas, podríamos tener el pasaje aclarado, ¿no? El pasaje totalmente listo para predicar. Vamos a tomar un pasaje como ejemplo, ¿les parece? Voy a anotar aquí en la pizarra y vamos a tomar el pasaje de la tercera carta de Juan. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Y voy a borrar la letra doble B, que es la técnica. Y vamos a incluir aquí. Ah, bueno, lo voy a hacer de este lado, ¿no? Tercera carta de Juan. Vamos a los versículos 1 al 3, ¿no? Tercera Juan 1 al 3. Yo quiero predicar sobre Tercera Juan 1 al 3 o voy a terminar con el concepto total en el 4, porque ahí hay una delimitación en la Biblia Reina Valera. Tercera Juan 1 al 4. La cosa es que yo quiero predicar sobre ese texto de Tercera Juan 2, que dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo puedo explicar ese versículo a la gente de manera correcta? Bueno, voy a Tercera Juan 1 y 2 y en primera instancia tengo que leer esa porción de las escrituras. Así que yo la tengo acá. Voy a leer la porción aquí desde la Biblia, ¿no? Y dice, El anciano gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahí está planteada la cita, la porción bíblica de Tercera Juan 1 al 4. Entonces, ¿cómo hago para predicar? Yo quiero predicar de ese versículo que dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si yo me paro en el púlpito a predicar de ese versículo sin extraer la correcta interpretación bíblica, entonces fracaso como predicador, como pastor, porque le estoy diciendo a la congregación algo que no es la verdad de las escrituras. Así que, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a la técnica, ¿les parece? Entonces, venimos aquí a ver esta técnica y decimos, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando en el versículo? ¿Cuál? ¿Qué es el punto central? Bueno, el punto central, el versículo 2 que yo quiero predicar. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está hablando el versículo 2 de Tercera Juan? Juan está hablando de prosperidad, ¿verdad? Prosperidad. Está hablando de prosperidad y de salud, ¿verdad? Está hablando de salud y prosperidad. De eso está hablando Tercera Juan 2. Entonces, yo ya tengo definido qué. ¿Qué? ¿Cuál puede ser el tema central de mi mensaje? La prosperidad y la salud. Ok. ¿Quién? ¿Quién escribe? Juan escribe Juan. Voy a escribirlo con otro color para no ir confundiéndome con lo de arriba. ¿Quién escribe? Juan. Él escribe, ¿verdad? Pero, ¿a quién le escribe? Le escribe a Gallo. A Gallo. Muy bien. ¿El quién? Hay dos quién. Dos personas. Juan, el que escribe. Y el amado Gallo. El amado Gallo, quien recibe la carta. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo es que se lleva a cabo la comunicación? Y se lleva a cabo por medio de una carta. La comunicación es por medio de una carta. ¿Verdad? Es la Tercera Carta de Juan. Ahora, veamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se escribió esa carta? ¿Cuándo? Bueno, según los estudiosos que han recabado la historia bíblica, dicen que la carta pudo haber sido escrita entre los años 85 a el año 100 después de Cristo. No, bueno, voy a quitar la línea porque a nadie le he puesto línea. Entonces, se pudo entre los años 85 y los años 100 después de Cristo. ¿Verdad? De C. Muy bien. Más o menos por ahí se escribió el Evangelio de Juan, como en los años 80 después de Cristo, del 80 al 85. Y del 85 al 95, dicen los estudiosos de la historia bíblica, que se escribieron las tres cartas de Juan. Entonces, nos situamos entre los años 85 y 100 después de Cristo. ¿Dónde se escribió la carta? Pues realmente no se dice dónde se escribió la carta. No, no se detalla en las escrituras, pero sí se detalla más o menos que el anciano Gallo, el anciano Gallo era un anciano de la iglesia de Éfeso, uno de los pastores que estaban a cargo de llevar la evangelización y las misiones en Éfeso. Entonces, podemos ver en la iglesia de Éfeso y probablemente Juan estaba en otro sitio cuando le escriben la carta y se la hacen llegar a Éfeso, al anciano Gallo. ¿Por qué se escribe la carta? Bueno, se escribe la carta. Juan dice, mucho me regocijé, en el versículo 3, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos anden en la verdad. ¿Por qué escribe Juan la carta? Porque quiere felicitar al anciano Gallo, que es su amigo, que anda en la verdad. La carta se escribe para felicitarlo porque anda en la verdad de las escrituras. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos aquí ya definido el ciclo periodístico, ¿no? Si lo queremos de alguna manera. Solo les puse el ejemplo periodístico para decirles que también es la correcta manera de poder interpretar un pasaje de las escrituras. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ok. ¿Qué es lo que está pasando? Juan desea salud y prosperidad. ¿Para quién? Para su amigo, el anciano Gallo. ¿No? ¿Quién escribe? Juan. ¿Cómo? Se lo desea por medio de una carta, la carta de Tercera Juan. ¿Cuándo? Entre los 85 y los 100 años después de Cristo, más o menos ahí, se escribe la carta. ¿En dónde? En Éfeso. En Éfeso por lo menos es recibida la carta del anciano Gallo. No se sabe dónde estaba Juan en ese momento. ¿Por qué? Porque Juan quiere destacar la verdad que Gallo ha sabido mantener como pastor, como anciano. Bueno, entonces, esta es la técnica periodística. Ahora, yo escribí un punto 7. Y el punto 7 que escribí acá ya está fuera de la técnica periodística, pero es válido para la correcta interpretación bíblica. El punto 7, aplicación. ¿Puedo aplicar este pasaje de Tercera Juan 1 al 4 a la vida actual? ¿Puedo aplicarlo a mí? ¿Puedo aplicarlo a los miembros de la iglesia? ¿Puedo aplicarlo ahora en este tiempo, en este siglo XXI? ¿O no? Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Ya tengo definido todo, los cuatro versículos que quiero predicar, interpretación correcta y empiezo a pensar y a meditar en las escrituras. Y voy leyendo toda la carta, todo el contexto de la carta de Tercera Juan. Y si nos damos cuenta, en Tercera Juan, en el versículo 5, ya empieza Juan a elogiar a Gallo, que ha sido una persona hospitalaria, que ha atendido a los demás, que ha sabido llevar adelante la palabra del Señor. Y Juan está felicitando a su amigo, el anciano Gallo. Y que es un anciano, que es un pastor misionero, que ha ido a trabajar por el bien de que la verdad del Evangelio recorra todo Éfeso y más allá de las fronteras. Entonces, yo oro y le digo, Señor, ayúdame, ilumíname. Y le pido al Espíritu Santo que ilumine su palabra para que yo pueda entender y explicar a la congregación esto. Y después de haber leído toda la carta, o sea, todo el contexto, que es la carta completa, después de haber extraído la técnica para explicar correctamente el versículo o los versículos. Entonces, yo le pido al Espíritu Santo que ilumine, que ilumine mi mente para saber cómo puedo aplicar en este siglo XXI este texto, este pasaje a mi congregación. Y entonces empiezo a predicar y ya tengo la base, ya elaboro el mensaje, ¿verdad? Este no es el mensaje, este tampoco es el bosquejo. Esto es para extraer correctamente la interpretación de un pasaje de la Biblia. Así que después de haber hecho esto, yo me pongo de rodillas, me pongo a orar, le pido a Dios que por medio del Espíritu Santo ilumine su palabra en mí. Y empiezo a estudiar las escrituras para elaborar el bosquejo de mi predica que voy luego a impartir en la congregación, en la iglesia. Y entonces ya puedo hablar y puedo empezar el contexto en la predicación y decir, hermanos, allá por los años 85 a 100 después de Cristo, estaba un anciano, el anciano Juan, que estaba escribiendo una carta para otro anciano, que era el anciano amigo de Juan, el anciano Gallo. Ambos habían sido pastores. El anciano Gallo todavía estaba trabajando en la iglesia de Éfeso como un misionero que llevaba adelante la verdad de las escrituras. Era un anciano hospitalario, recibía a las personas. No solamente era anciano porque era pastor, sino que también era anciano porque ya estaba entrado en años. Más o menos andaría Juan después de los 90 años y más o menos si Gallo era su amigo, quizá andaría igual por una edad de 85, 90, 95 años de edad. Así que en ese contexto, Juan escribe algo maravilloso y le dice amigo Gallo, le dice a mi amado el amigo Gallo. Yo deseo, con todo mi corazón deseo Gallo, que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Sé que ya estás anciano, sé que ya estás grande, estás similar a mí. Nuestros cuerpos físicos están decayendo cada día a causa de la vejez. Pero yo deseo que tengas salud y que tengas esa prosperidad en todo, así como prospera tu alma. Y viene Juan, escribe esta carta a su amigo Gallo, le habla de salud, le habla de prosperidad para destacar un aspecto importante. Y Juan dice Gallo, cuánto me alegré porque todos los hermanos de la iglesia me han venido a contar que tú eres un fiel defensor de la verdad. Tú predicas la verdad de las escrituras, tú das a conocer el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo con toda la verdad. No estás diluyendo, no estás agregando, no estás quitando nada, estás dando a conocer la verdad del evangelio. Te felicito amigo Gallo y te deseo salud y te deseo prosperidad. Ahora hermanos, he predicado el contexto de este mensaje y de este pasaje. Muchos hoy, en pleno siglo XXI, solemos utilizar este texto de 3 Juan 2, en donde le decimos a la gente, Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y a veces pensamos que ese versículo está dicho literalmente de parte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Pero recordemos que ese versículo lo dice Juan para una persona en particular que es Gallo, en un contexto particular que está elogiando la verdad de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese texto a nuestros días, queridos hermanos? Aquí está la explicación. Miren, si ustedes se mantienen en la verdad de las Escrituras, si se mantienen alejados del pecado, si se mantienen defendiendo la verdad de la Biblia, si se mantienen defendiendo a Jesucristo, si se mantienen obedeciendo su palabra, guardando su palabra, siendo obedientes en todo, si se mantienen realmente así, entonces podemos pedirle a Dios que también, así como Juan le deseó a su amigo Gallo salud y prosperidad, así Dios pueda acordarse de nosotros y pueda tener misericordia que nosotros estamos viviendo en la verdad. Podríamos decirle, Señor, así como Juan le dijo a su amigo Gallo, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Yo deseo, Señor, que tú mires con agrado lo que hago para ti. Vivo en la verdad, vivo apartado del pecado, vivo en obediencia a tu palabra. Yo, Señor, estoy prosperando mi alma. ¿Podrías tú bendecirme? ¿Podrías tú enviar salud a mi cuerpo? ¿Podrías tú prosperarme en lo que tú quieras hacer conmigo? Yo estoy acá, Señor, para que tú tengas misericordia. Así como Juan un día le escribió a su amigo Gallo, yo quisiera que hoy tú me miraras con ojos de amor y misericordia y tuvieras ese agrado de mí de poner tu mano de sanidad en mis enfermedades, en mi cuerpo y poder prosperarme en todo lo que yo hago. Si a ti te place, Señor, yo seguiré viviendo en la verdad. Yo seguiré predicando la verdad del evangelio y seguiré guardando en obediencia tu palabra. Bueno, tú puedes terminar como pastor tu predica y decirles, hermanos, vamos a orar para pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Te das cuenta cómo puede ser un pasaje interpretado de manera correcta? Nada más, nunca olvides, utiliza de aquí en adelante esta técnica, la técnica de la W. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y luego la aplicación al tiempo presente. Pero en la aplicación, ten cuidado. No puedes aplicar al tiempo presente a diestra y siniestra. Imagínate, no puedes decirle a la gente, hermano, Dios quiere que tú seas prosperado y que tú tengas salud. Imagínate que tú le digas eso a la gente sin darle el contexto. Y luego la gente va al pasaje en donde el apóstol Pablo le dice, tres veces oré a ti. Que quites de mí este aguijón en mi carne. Y tú me has dicho, bástate mi gracia. ¿Sabes? Dios no sanó al apóstol Pablo. ¿Te acuerdas? No lo sanó. No le quitó el aguijón en su carne. Dios le dijo, Pablo, bástate mi gracia. ¿Y Pablo qué hizo? Pablo dijo, entonces, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo siguió con el aguijón en su carne, pero siguió glorificando a Dios. Entonces, si yo predico que Dios a todos nos quiere dar salud y prosperidad, eso es error. Error en interpretación bíblica. Eso no es así. No puedo aplicar los textos de la Biblia todos a un contexto del siglo XXI. Ni puedo decirles, Dios te dice que tendrás salud y tendrás prosperidad en todo. No es cierto. Porque aquí Juan le está diciendo a Gallo, no a toda la Iglesia Universal de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Lo que yo puedo hacer es la aplicación como la expliqué anteriormente. Si tú vives en la verdad, como Gallo vivía en la verdad. Entonces puedes decirle a Dios, de misericordia, ayúdame, sáname, prosperame, si es tu voluntad. Como Pablo oró, ¿no? Tres veces he orado, pero Dios me ha dicho, bástate. Como Jesucristo oró, ¿será posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Así debemos pedir a Dios siempre. Espero que la clase de hoy les haya servido para dar una pequeña luz de cómo interpretar correctamente un pasaje de la Biblia. Nos vemos en la siguiente clase aquí en el Seminario Bíblico Global. Suscríbete al canal de YouTube. Suscríbete a este canal de André Carías. Y aquí estaremos juntos aprendiendo de la palabra del Señor en el conocimiento de la verdad de las Escrituras. Nos vemos a la próxima. Saludos desde la ciudad de Guatemala. Saludos desde la ciudad de Guatemala.